Y además, este es el exterior, como pueden ver, les voy a mostrar, de otro monumento donde está enterrado un judío muy importante, y es Barujo Espinosa, el gran judío sefaradí. Como pueden ver, en el interior hay una iglesia y hay un pequeño parque ahí, donde vamos a entrar ahora a visitar la tumba de Espinosa. Pero en el exterior se encuentra este monumento a las víctimas judías de la época de los nazis, la época del holocausto. Así que, bueno, acompáñenme ahora, voy a visitar la tumba de Barujo Espinosa. Ahí está el monumento. Recuerden que Espinosa, el gran filósofo judío sefaradí de origen portugués, vivió en el siglo XVII, estudió aquí, por supuesto, en la comunidad judía, en la yeshiva, en la comunidad sefaradí. Y eventualmente fue excomulgado de la comunidad judía, por sus ideas, por su pensamiento. Y he venido a visitar su tumba en el día de hoy, con un hermano judío sefaradí, a poner una piedrecilla en su tumba, poner una vela. Y como está escrito ahí, lo veo, en hebreo hay una frase que dice, Amach, Amcha, tu pueblo. O sea que esto fue una placa, como pueden ver ahí, esa que se ve en hebreo. En algún momento fue un presidente de Israel, o algo así, que vino y puso esa pequeña placa y trajo alguna piedra de Israel. Como honra la memoria de Benedicto de Espinosa, Barujo de Espinosa, el gran pensador judío. Yo siempre digo que, cada vez más y más, hay judíos que van conectando, ¿no? Y van reconociendo la grandeza del pensamiento de Espinosa, y que en algún momento fue no entendido. Porque cuando uno estudia, el pensamiento de Espinosa se da cuenta que no está muy lejos del pensamiento de la Kabbalah. Incluso hay kabbalistas que afirmaron lo mismo que dijo Espinosa, y mucho más. Solo que ellos se mantuvieron ocultos, y hasta el día de hoy, solo se conoce entre los círculos de los kabbalistas o los grandes rabinos. Pero Espinosa fue valiente, porque lo dio a conocer al mundo, y arriesgó todo por mantener precisamente esa honradez del alma, esa honestidad del alma, y dar a conocer sin temor lo que pensaba. En una época en que pensar estaba prohibido, en una época en que ese tipo de pensamiento se perseguía. Y en un momento, pues, él sufrió esa presión fuerte de la comunidad judía, lo obligaron a retractarse, y él dijo que no. No, porque aquel que se retracta de sus ideas es doblemente miserable. O sea que fue un valiente Barujo de Espinosa, y hoy día hay grandes pensadores, grandes rabinos, incluso dentro del mundo ortodoxo. Ojo, porque esto que estoy hablando, hablo con base de las clases que he tomado en mi yeshiva, en mi escuela, con mis maestros ortodoxos, poskim sabios de la Torah, que son expertos también en el pensamiento de Espinosa. Uno de mis maestros escribió incluso un libro sobre él, junto con otros rabinos del mundo ortodoxo. Ojo con lo que estoy diciendo. Donde algunos hablan y reivindiquen del pensamiento de Espinosa, que en algún momento no fue comprendido por el momento, la época en que le tocó vivir. Y aquí he venido yo, un sefaradí también, a rendir tributo a la memoria de este hermano judío. Desde Israel, desde Jerusalén, he venido en peregrinación hasta aquí, hasta Holanda, hasta La Haya, a visitar la tumba del filósofo, del místico también. Porque Espinosa tenía un pensamiento influenciado por las ideas de Maimonides, las ideas del Zohar, el Talmud, la Torah. O sea, fue un pensamiento profundo. Un alma que constantemente buscó la libertad, constantemente buscó la honestidad del alma de expresar su entendimiento del mundo, de la ciencia, de la religión, de Dios, lo más honesto posible que fuese consigo mismo. Así que aquí estoy, visitando la tumba del Maestro, a los pies del Maestro Benedicto de Espinosa, Baruch de Espinosa, de la comunidad sefaradí portuguesa. Bueno amigos, voy cerrando ya este vídeo desde la tumba del filósofo judío Baruch de Espinosa. Aquí pueden ver donde me encuentro. Quiero mostrarles porque he puesto una piedra, como nuestra costumbre, aquí en la tumba de Espinosa. Recuerden que esto es simbólico siempre de los judíos cuando venimos, colocamos una piedra sobre la tumba de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos. Y también he puesto una pequeña vela, que no sé si estará todavía prendida. Ahí está. Hace mucho viento, pero aquí he puesto una vela para la Neshama de Baruch de Espinosa. Que esa Neshama se eleve el Ilui Neshama de Baruch de Espinosa, que encuentre la morada y el descanso eterno. Y que un día se ha reivindicado su pensamiento, sus ideas, dentro del mundo judío. Que cada vez más y más, incluso dentro de los círculos ortodoxos, se va aceptando más el pensamiento de Espinosa. Y lo digo porque de mis maestros en Jerusalén, grandes rabinos, jueces, posquín, conocen el pensamiento de Espinosa, han escrito sobre ellos. Y cada vez más y más, se da cuenta de que el pensamiento de Espinosa estaba adelantado a su tiempo. Que vieron muchos místicos y grandes sabios, que también escribieron cosas como lo que él escribió incluso más. La diferencia fue, como decía, que ellos lo mantuvieron oculto entre círculos pequeños. Pero Espinosa publicó sus obras. Espinosa dio a conocer su pensamiento. Espinosa fue valiente a su época. Así que he querido venir a rendir este pequeño tributo a un hermano judío, a un hermano sefaradí. Hermano, hermano. Un momento muy especial. Así que desde la tumba de Baruj Espinosa, en busca de las raíces judías, en este caso de la comunidad sefaradí, de los Países Bajos, aquí en La Haya, en Amsterdam, les envío mucha luz, muchas bendiciones, deseando siempre la misericordia, la bendición y el descanso eterno para la Neshama de Benedicto de Espinosa, Baruj de Espinosa.